Soy Pollock. Perdone si la molesto, señora MacDonald, pero... Otra vez usted, teniente. ¿No le han bastado 20 años? Comprenda, señora MacDonald, se lo ruego. Sé que soy un pesado, pero si insisto tanto, es porque es usted la única persona que puede ayudarme. Es imposible que su marido, antes de morir, no le dijera dónde escondió la caja con el oro del regimiento. Pero, íbamos juntos en aquella expedición. El buen hombre era astuto, era estupendo. Escucha, escucha cómo hace la pelotilla, Pollock. Ya no hay hombres como MacDonald. Yo quiero que tenga una vejez tranquila, sin remordimientos, y lavar la vergüenza que el cabo MacDonald echó sobre el séptimo de caballería. Teniente. ¿Cómo quiere que se lo diga en chino? ¿Pero usted cree que si yo supiera dónde está el oro no lo habría cogido yo? Pues claro que sí, soy una MacDonald. Bill, ¿tú crees que mami sabe dónde está escondido el oro? Iba a quedarme aquí, con mis hijos, en este rancho, en medio de esta charca maloliente, asquerosa, donde no crece ni una brizna de hierba. ¿Eh? Déjeme en paz. Señora MacDonald. ¡Oh, qué mal genio tiene la viuda, Bill! ¿Qué ha sido eso? ¿El teniente se ha hecho pupa? Ayúdame, Bill. Vamos, vamos. ¡Ay, despacio, despacio! ¡El brazo! ¿Qué le habéis hecho? ¿Qué pasa? ¡Ay, siempre seréis los mismos! ¡Ay, el brazo! ¡Tú, estate quieto! ¡Y tú vete a por un poco de whisky! Vamos, teniente, anímese. ¡No sea niño! ¡Los, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no!